Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra quinta sesión del curso Napoleón Bonaparte y su tiempo. Esto que ven acá, esta imagen, corresponde a la batalla del Nilo, que fue la primera gran derrota, digamos, estrepitosa que sufrió Napoleón, en este caso no el ejército de tierra, sino la armada francesa, durante la ocupación de Egipto. Nosotros en la clase anterior hablamos de lo que fue la batalla de las pirámides, hablamos de esta famosa proclama rimbombante de Napoleón ante su ejército, al que formó de una manera perfecta siguiendo la mayoría, o sea, la mayor parte de las técnicas estratégicas, por así decirlo, modernas. Y la batalla de las pirámides fue una batalla en la cual se enfrentaron la Edad Media contra la Edad Moderna. Se enfrentaron la tecnología, el orden militar y la disciplina de los ejércitos, ya no revolucionarios, de los ejércitos napoleónicos, contra la Edad Media representada en la carga de caballería con sables, lanzas y puñales de los jinetes mamelucos de Murat Bey. La batalla fue una completa victoria de las tropas francesas y en ese momento a Napoleón le fue muy fácil entrar en el Cairo. ¿Y qué es lo que hará Napoleón en Egipto? Señores, simplemente gobernar. Napoleón desplegará una serie de políticas muy, muy, muy particulares que lo harán notar como estadista, como gobernante, tal como de alguna manera lo había hecho ya un año antes en Italia. En Egipto, él tendrá prácticamente campo abierto para llevar a cabo una obra como gobernante, como magistrado, como legislador, e incluso como científico, porque se dio el lujo de fundar incluso un instituto como el de Francia. Así como el Instituto de Francia, el Instituto Científico, él fundó algo similar, el Instituto de Egipto. Bueno, prácticamente se puede decir que Napoleón fundó las bases del Egipto moderno, más allá de todo lo que pudiese decirse, porque Napoleón trajo la modernidad a un Egipto dominado por los otomanos, a un Egipto que estaba completamente dominado por el Islam, por los musulmanes en ese momento. Se empeñó Napoleón en darle a este Egipto un sello francés y al mismo tiempo respetó el Islam, respetó las costumbres de los lugareños, respetó de todas sus costumbres, todos sus aspectos religiosos. No intentó cambiar absolutamente nada. Napoleón en este caso podríamos decir que mantiene un cierto paralelismo con otro gran general y conquistador de la historia, que fue Alejandro Magno, Alejandro Magno cuando llevó a cabo la conquista de Persia, trató en la medida de lo posible, no solamente de respetar las costumbres, las tradiciones y los dioses de Persia, sino que también incorporó efectivos del ejército persa a sus falanges, a la falange griega, en este caso a la falange macedónica. No así Napoleón, Napoleón no llegará tanto, pero sí Napoleón lleva a cabo una obra legislativa, una obra de gobierno muy importante en Egipto. Quizás se dice que Napoleón quizás hasta se hubiese convertido al Islam si hubiese sido necesario, pues si bien conserva un fondo de catolicismo, todos sabemos que Napoleón no fue un gran creyente, de hecho hay una conversación muy famosa que muchos años después sostendrá Napoleón con un enviado del zar Alejandro I de Rusia, cuando se encuentran en las negociaciones previas a la invasión de Rusia en 1812, el zar intenta que Napoleón no cruce la frontera rusa, no atraviese el río Oder en Polonia y cruce hacia la frontera rusa, Napoleón dice que Rusia y España tenían el mismo problema y que eran pueblos atrasados por la gran cantidad de iglesias y la gran cantidad de sacerdotes y de cléridos que tenían. Esto nos da a entender un poco cuál era la creencia religiosa de Napoleón. No era un hombre muy religioso, si bien había nacido católico, no era un hombre que creyese mucho ni en el catolicismo ni en ningún tipo de religión. Napoleón respeta las fiestas musulmanas, las hace celebrar, le escribe a los Baha'is, que son los gobernantes de las distintas provincias de Egipto, en un estilo muy oriental. Evidentemente les escribe en francés, pero respetando las tradiciones orientales, tratando de mimetizarse lo más posible con las tradiciones orientales. Y él se representa a sí mismo en escenas teatrales en las que, por ejemplo, Job Dan lo imagina como uno de estos personajes de las cartas persas, y los mamelucos lo llaman a sí mismo a Napoleón Bonaparte de Viz Bey. Corrige mi francés, Gabriela, por favor, porque sabes que mi francés es algo inexistente. Todo esto no es quizás para generar una mascarada, simplemente es más que todo para tratar de ganarse el respeto de los egipcios, para tratar de ganarse el respeto un poco desde este pueblo que ha apenas conquistado. Bonaparte trata de arreglar todo con su sentido de la grandeza y con su gran eficacia. Egipto para él simplemente es un peldaño más en la carrera que lo llevará a tener el poder en Francia y en una buena parte de Europa en los años posteriores. Es un ensayo, así como Italia fue un primer ensayo para mostrarse como estadista, para mostrarse como gobernante. Egipto es un ensayo más grande, más amplio. ¿Por qué? Porque él prácticamente tiene campo abierto, tiene carta blanca en Egipto para hacer lo que quiera y lo lleva a cabo con mucha eficacia, con mucho sentido común, como ya dije, respetando la tradición y la religión de los egipcios y sobre todo manteniendo muchas inderezas y manteniendo mucha cautela, no sin descuidar los aspectos militares. Hay un detalle y quiero resaltarlo aquí, es esta batalla, la batalla del Nilo, llevada a cabo el primero de agosto del año de 1798. Este es un encuentro mortal para la Armada Francesa que sucede en la localidad de Abukir, frente a la localidad de Abukir, la flota británica, la flota inglesa, mandada por Lord Nelson, que en los próximos cuatro o cinco años será una especie de némesis de Napoleón o mejor dicho, de la Armada Francesa, prácticamente destroza a la Armada Francesa. Logró encontrar la flota del almirante Bruez en la bahía de Abukir y simplemente la destruyó, la redujo a pedazos, la acabó completamente y el mismo almirante Bruez perece a bordo del oriente, que es el barco que había traído a Napoleón a Egipto. Hay unos aspectos interesantes de esta batalla que son dignos de tener en cuenta, sobre todo porque esta batalla prácticamente hace que las tropas francesas queden presas en Egipto. No hay manera de regresar a la metrópoli, no hay manera de regresar a Europa continental porque las naves prácticamente quedan destruidas, la flota francesa prácticamente, la flota francesa del Mediterráneo se vuelve inexistente y no hay manera de retornar, al menos por el momento. Napoleón se ve en la obligación, se ve prácticamente en la necesidad de quedarse en Egipto, de mantenerse en Egipto durante varios años y esto lo aprovechará para llevar a cabo esta obra legislativa de la que ya hablé. Él, para ganarse la simpatía de los egipcios, siempre se dirigió al pueblo con proclamas que alababan los preceptos mahometanos y siempre manifestó la intención de liberarlos de lo que él consideraba la esclavitud mameluca y de la esclavitud del Imperio Otomano y creó con los sabios del Cairo y con los sabios franceses que había traído, ya más adelante les hablaré un poco de uno de estos sabios, Champollion, creó lo que se llamó, como lo dije antes, el Instituto de Egipto. ¿Qué es lo que hace a partir del Instituto de Egipto? Que es un instituto netamente científico, pero que él usará de ahí en adelante para gobernar. Prácticamente moderniza la administración pública del país y emprende una serie de obras y una serie de reformas que llevaron a mejorar la calidad de vida del pueblo egipcio durante ese tiempo que las tropas francesas ocuparon este país. Promulgó leyes, aquí vemos un poco a este Napoleón legislador cuya faceta como legislador será más amplia durante su consulado y durante su faceta como emperador. Entre otras cosas, promulga leyes para clavar con el feudalismo que imperaba en Egipto y que era parte de esas tradiciones medievales que todavía imperaban dentro de las tradiciones de los mamelucos y sobre todo dentro del imperio otomano que era el que dominaba Egipto. Y para preservar los derechos de los ciudadanos, crea una especie de asamblea de notables, que es un órgano de gobierno, digamos, de consulta, que él utiliza para tomar ciertas decisiones. Pero sus buenas intenciones, independientemente de todo esto, no encontraron un eco fuerte, no encontraron un asidero fuerte en la población. Los egipcios siempre vieron a los franceses de alguna manera como habían visto a los británicos, como una fuerza de ocupación, una fuerza de ocupación que no era musulmana, una fuerza de ocupación infiel. Recuerden los puntos de vista y los postulados de ciertas variantes del Islam que consideran a todos aquellos que no tienen las mismas creencias que ellos simplemente como infieles. Y estos franceses no eran para ellos otra cosa que personajes que venían a contaminar sus tradiciones y su cultura y que arruinaban con impuestos y con multas todo lo que había sido la vida o todo lo que era la vida de ellos, independientemente de todas las reformas que Napoleón lleva a cabo. El pueblo egipcio como tal no acepta a los franceses, más sí la élite, más sí las familias poderosas que lo ven como de una manera, como una especie de libertador del yugo mameluco y que lo ven como una especie también de antítesis de la expoliación que los británicos habían llevado a cabo en Egipto hasta entonces. Pero vamos a hablar un poco de la batalla del Nilo. ¿Cómo sucede esta batalla del Nilo? El almirante Nelson sorprendió en la localidad de Abu Quir a la flota francesa. Los marineros franceses prácticamente sellaban todos en tierra. El almirante Brouëz ordena el embarque, digamos de una manera abrupta y entra en combate prácticamente sin ningún tipo de preparación. Brouëz, la flota francesa, contaba con 13 navíos de línea y más o menos 120 cañones. El buque insignia, como yo dije, era el oriente, o oriente, el mismo buque que había llevado Napoleón desde Francia a Egipto. Brouëz alineó a sus barcos en paralelo a la costa con el objeto de tratar de arriesgar un solo flanco al fuego enemigo para evitar que las naves francesas lo rodearan, que las naves británicas lo rodeasen, perdón. Pero con el inconveniente de que solamente podía usar evidentemente los cañones de sus barcos que estaban en ese flanco, en el flanco que evidentemente daba cara a la flota británica. Esta era la desventaja y evidentemente también era una desventaja que poseían las naves del almirante Nelson. Pero Nelson, cuando se da cuenta de la situación, alinea sus aviones en doble fila y los lanza directamente contra el flanco izquierdo francés. Cada navío galo fue prácticamente emparedado contra la costa, fue prácticamente empujado contra la costa y lo que hicieron los navíos franceses fue simplemente recibir una andanada de fuego impresionante y cada navío francés fue atacado al menos por dos buques británicos con una capacidad de fuego muy superior a la de cada navío francés. Sobrepasan los buques de Nelson las líneas francesas y los atacan incluso por el flanco derecho, que es el flanco desprotegido, el flanco que da hacia la costa, porque no estaban tampoco tan cercanos a la costa los buques de De Bruyce, de la flota francesa y prácticamente los destrozan. Los destrozan. Buques como el Orien, mandado por De Bruyce, que era el buque insignia de la armada francesa y el Guilom, que era, por así decirlo, el segundo, que más adelante será destruido en la batalla de Trafalgar, quedaron prácticamente fuera de batalla. El Orien fue hundido, el Guilom fue gravemente dañado y después de tres horas de combate, prácticamente la mitad de las naves francesas se encontraban destrozadas. El resultado de esta batalla fue sencillamente desastroso para la flota francesa. Se habla de entre 1.600 y 1.800 marines muertos, entre ellos el propio almirante, por lo menos 650 heridos y unos 3.000 a 3.500 prisioneros. Y las bajas británicas, señores, son una cosa risible. 200 muertos y 600 heridos. Y de la flota francesa solamente pueden escapar dos buques de línea y dos fragatas. Tras esta batalla, Nelson pone rumbo hacia la ciudad de Nápoles con sus tropas y la anécdota es que la noticia de esta victoria británica tardó muchísimo en llegar a Londres porque el barco que llevaba los despachos del almirante Nelson a Londres fue precisamente capturado por un avión francés. En la batalla de Abukir, se puede decir que fue la primera gran derrota militar de importancia que sufre Napoleón, si bien indirectamente, porque recordemos que Napoleón era comandante del ejército de tierra y en este caso fue su flota la que había trasladado a sus efectivos a Egipto, la que fue destrozada y prácticamente reducida a la nada por la flota británica comandada por el almirante Nelson, que más tarde, como dije, también infligirá una derrota aplastante en la batalla de Trafalgar muchos años después en un intento de Napoleón por invadir Gran Bretaña. Lo que pasa con Bonaparte lo preocupa sobremanera porque dice, bueno, tendremos que quedarnos en Egipto quién sabe por cuánto tiempo. Inglaterra es ahora prácticamente la dueña absoluta del Mediterráneo. No hay manera de salir de Egipto, por lo menos no hay una manera por el momento de escapar de Egipto. El objetivo inicial de Napoleón quizás había sido usar Egipto como un puente para a través de Oriente llegar a la India, que era la más valiosa posesión del imperio británico en ese momento, pero el desastre sufrido por la flota, por la flota francesa prácticamente, deja sin efecto todos esos planes y deja a Napoleón en una especie de limbo dentro de Egipto, dentro del Cairo. Tiene que quedarse en Egipto, tiene que gobernar en Egipto y el país proveerá al ejército de todo cuanto necesite. Napoleón tiene sus propios expertos, por así decirlo, tiene sus hombres, tiene su gente que gobierna. Hay una cosa también que preocupa mucho a Napoleón, que es el avance de los turcos en Siria, país limítrofe con Egipto. Aparentemente los turcos se están organizando también con el apoyo británico para avanzar sobre Egipto, entablar combate, entablar cara a los franceses y expulsarlos del país o por lo menos arrinconarlos. ¿Qué dice Napoleón? Bien, vamos a su encuentro, vamos a encontrar a los turcos en Siria y vamos a presentarles batalla. Primero avanza sobre Constantinopla y de allí sobre Viena, eso es lo que él piensa. Iré a Constantinopla y de Constantinopla por los Balcanes, rodearé Europa Central y llegaré a Viena. Esos eran sus pensamientos en el momento. Es un plan quizás demasiado amplio, demasiado, demasiado improbable, pero eso es lo que está Napoleón pensando en ese momento. Pero la campaña de Siria es una campaña que si bien le deja algunas victorias, también le deja sin sabores. Le deja muchos sin sabores porque sufrirá algunas, algunas derrotas. Prácticamente Napoleón en ese momento a pesar de dominar Egipto, a pesar de ser dueño y señor de Egipto, gracias a la derrota sufrida por la flota se encuentra una situación difícil. Pero sin embargo el ejército de tierra francés está en una posición fuerte porque el general que vea domina el delta del Nilo. Meñú había tomado prácticamente el puerto de Rosetta y de Seax perseguía a los restos del ejército más meluco en lo que era el Alto Egipto. Mientras los hombres del Instituto de Francia que había llevado Napoleón al país estaban explorando ciudades milenarias, ciudades históricas del Egipto faraónico como Aswan, Luxor, Karnak. Pero la situación se estaba complicando después de la derrota de Abuqir. El imperio otomano pacta con los británicos y le declara la guerra a Napoleón y por si fuera poco el creciente rechazo egipcio desembocó en una sublevación en el Cairo que costó la vida a 300 efectivos del ejército francés. Esta revuelta termina cuando Bonaparte apunta con sus cañones como de alguna manera ya lo había hecho antes. Recordemos el hecho, el famoso hecho de las escalinatas de San Ocho, la masacre del 13 de Vendiniario y él apuntó sus cañones contra una mezquita, la mezquita de Lazar y allí lanzando o abriendo fuego contra esta mezquita prácticamente acabó con muchos con muchos civiles, acabó también con muchos de los sublevados, venció, pero los pillajes, las violaciones y las ejecuciones masivas que lleva a cabo lo que sirven es para aumentar el odio contra los franceses en este sentido por extensión contra sus contra sus aliados que son los cristianos coptos y ortodoxos de Egipto. Napoleón en este momento está completamente aislado, está acercado en Egipto prácticamente y no dispone de la flota para recibir suministro. No obstante, su ejército seguía intacto prácticamente y decide avanzar en la conquista de Palestina y Siria como paso previo en su camino hacia la India, donde tenía previsto llegar más o menos en la primavera del año de 1800. En febrero del año anterior, poco después de que DSAAC se redujera los últimos focos mamelucos en Aswan, parte hacia Siria al frente de 13.000 efectivos y su primer objetivo era acabar cuanto antes con Dessar Pasha que estaba formando un ejército para reconquistar Egipto. Este era el avance del que yo les había hablado que los mamelucos querían hacer sobre Egipto porque había recibido noticias de que los británicos pretendían desembarcar en su retaguardia un contingente otomano, pero Napoleón no la tenía fácil, señores, tenía que atravesar el desierto del Sinaí. Recordemos nada más y nada menos que el pueblo israelí después de haber sido sacado de Egipto por Moisés estuvo vagando durante 40 años por este desierto, uno de los desiertos más secos y más áridos del mundo. Los planes de Napoleón se siguen retrasando y retrasando ¿por qué? Porque tiene que cruzar el Sinaí, porque la marcha es lenta, porque los soldados se enferman de cólera y la situación se vuelve desesperada. Sin embargo, toma la ciudad de Haifa prácticamente sin resistencia, pero camino de Damasco, que era la ciudad más importante de Siria, decide sitiar San Juan de Acre. Recordemos que San Juan de Acre fue escenario de una de las más puentas batallas durante las cruzadas, un viejo fortín de los cruzados durante la Edad Media y los hombres que estaban en esta ciudad ofrecieron una gran resistencia. El sitio de San Juan de Acre duró prácticamente dos meses y Napoleón sitia la ciudad y en una ocasión los franceses tratan de atravesar los muros y entrar en la ciudad, pero las tropas del Bayá evidentemente rechazan completamente el ataque. Los defensores tenían el apoyo de la flota británica y les suministraban víveres y municiones. La situación en cambio de Napoleón era completamente desesperada porque estaba solo, no tenía apoyo del mar, no tenía manera de recibir suministros y no tenía manera de recibir municiones. Uno de los hechos más dramáticos de este asedio fue que el de Zarpachá apodado al carnicero hizo que degollaran a todos los cristianos de esta ciudad como venganza por el asedio. La grabación. Ajá, estábamos en el sitio de San Juan de Acre. Después de esta situación que lleva a cabo de Zarpachá de degollar a los cristianos, la situación de Napoleón se vuelve un poco crítica. Él decide desplegar unidades por Palestina y seguir el sitio de la ciudad para tratar de hacerse con los puntos vitales de la región. De hecho, designa a Junot, a su ayudante de campo para tomar la ciudad de Nazaret. Recordemos que Nazaret fue la ciudad donde creció Jesús, pero tuvo que abandonarla para poder acudir en la ayuda de Cléber que estaba sitiado en el Monte Tabor, que es otro sitio que figura en las sagradas escrituras. Napoleón está prácticamente en este momento en Tierra Santa, en tierra que fue escenario de prácticamente del Antiguo Testamento y una buena parte del Nuevo Testamento. Por cierto, que el apoyo de Junot a Cléber no sirvió prácticamente de nada porque entre ambos hombres, entre ambos comandantes sumaban poco más de 2.000 hombres y había 25.000 árabes que se oponían a ellos y durante 6 horas soportaron las cargas de los jinetes árabes cuando ya todo parecía prácticamente perdido llegó Napoleón, San Napoleón y con la artillería y la caballería prácticamente resolvió el peligro en media hora. de nuevo la superioridad tecnológica, la superioridad de un ejército moderno contra un ejército dotado de armamento medieval. Napoleón está prácticamente obstinado y decide contra viento y marea a sangre y fuego intentar atravesar las murallas de San Juan de Acre y lanza un nuevo ataque contra estas murallas. Consigue atravesar la primera línea pero en la segunda prácticamente no puede avanzar porque los efectivos desde Zarpachá lo repelen de una manera sangrienta. En esta ocasión estuvo incluso a punto de morir un alto general francés el general Lanz. La falta de víveres como ustedes saben no hay posibilidad de que Napoleón reciba víveres desde el mar porque no cuenta con flota y la desmoralización de las tropas un poco por la epidemia de cólera que habían sufrido durante el avance por el Sinaí y la falta de víveres que los obliga prácticamente a luchar hambriento hace que después de sesenta y dos días después de prácticamente dos meses de asedio Napoleón se retire. Vuelve a Egipto un retorno muy duro por la falta de agua por la falta de víveres y el continuo hostigamiento que le llevan a cabo las partidas de caballería árabe que prácticamente en cualquier momento del día incluso de la noche lo hostigan un poco lo que hará muchos años más tarde el general Mikhail Iralionovich Kutuzov cuando los franceses se estaban retirando de Rusia los efectivos rusos prácticamente los atacaban a cualquier hora del día y de la noche y esto contribuía más a desmoralizar la moral de combate de la fuerza francesa esta es prácticamente la primera desazón militar que sufre Napoleón durante su carrera esto demuestra que no es invencible atención y esta campaña de Egipto sobre todo esta campaña de Siria y la retirada desde Siria hacia Egipto a través del Sinaí y las cargas los asedios continuos de la caballería árabe serán muy bien estudiados por los rusos cuando como dije muchos años después se encuentren hostigando a la gran armé al ejército francés en retirada después del fracaso de Rusia para llevar a cabo la misma técnica y desmoralizarlo prácticamente Napoleón se vio también en la obligación de abandonar a muchos soldados que estaban en un estado terminal que estaban completamente moribundos porque no podían simplemente detener el avance de sus tropas tenía que salvar al grueso del ejército y en este caso pues toma la decisión de abandonar algunos de sus efectivos moribundos ya a su suerte dejarlos por así decirlo en la mano de Dios Napoleón llega al Cairo con apenas con 5 mil hombres menos señores imagínense ustedes lo que le había costado esta aventura en Siria y prácticamente bloqueado después de un fracaso en la campaña de Siria se convence finalmente de que la expedición a la India de que el sueño de la India es imposible y la situación se deterioraba cada vez más el malestar entre los egipcios crecía por los excesivos impuestos y en Europa se estaba comenzando a formar ya la segunda coalición la segunda coalición contra la Francia revolucionaria contra la república francesa para atacar a una Francia que estaba de alguna manera debilitada por las tensiones políticas internas también el ejército austríaco en ese momento comienza a avanzar de nuevo sobre el norte de Italia la situación de la Francia revolucionaria de la república francesa se vuelve completamente desesperada en este momento y aquí es donde suena la hora de Napoleón por así decirlo la estrella de Napoleón de una derrota de un fracaso Napoleón prácticamente hará su suerte prácticamente como el ave fénix simplemente resurgirá de sus cenizas resurgirá de sus cenizas y hará de este desastre militar de Siria el retorno triunfal a Francia que lo llevará a la cúspide del poder es aquí donde Napoleón se encuentra ante su destino se encuentra ante una diatriba ¿qué hacer? quedarse en Egipto con las tropas regresar a Francia y de esta manera comienza de alguna manera de algún modo a preparar un regreso secreto a Francia es preciso añadir en ese momento que también la situación con su esposa no es la mejor del momento Napoleón era un marido celoso y en ese momento más celoso que nunca porque tenía ya más de un año lejos de Francia más de un año lejos de Josefina y en este momento independientemente de que no tenga la manera de recibir noticias de Francia prácticamente por el bloqueo británico él no duda de que Josefina como ya lo había hecho durante la campaña de Italia y permitan que me ríen por favor lo está traicionando de nuevo esto parece una radionovela como dijo Gabriela pero sí es lo que sucede realmente Josefina no era precisamente una mujer muy fiel Napoleón era quizás un poco más fiel no por el hecho de que estuviese perdidamente enamorado de Josefina mi manera de ver sino que simplemente la guerra las labores de gobierno la continua actividad que llevaba a cabo simplemente lo mantenían ocupado y me imagino que él pues trataba de drenar esas pasiones con alguna que otra mujer oportuna que se le cruzaba en el camino pero él era un marido ceroso evidentemente y los ingleses se han apoderado según cuenta la historia de unas cartas ridículas y que publican esas cartas y una de esas cartas está dirigida a José a José Bonaparte y Napoleón dice en esta carta cito un extracto del libro de André Maguá espero haberlo pronunciado bien Gabriela dice Napoleón soy muy desgraciado pues el velo se ha levantado completamente solo me queda tu apoyo sobre la tierra tu amistad me es muy querida lo único que me falta para hacerme misántropo es perderte también a ti y ver que me traiciona él le pide a José Bonaparte que le encuentre para su vuelta a Francia para su hipotético regreso a Francia un lugar en la campiña en el campo en el cual se pueda aislar pues está harto de la naturaleza humana aquí notamos una situación también muy particular del carácter de Napoleón que era un personaje hiper sentimental diría yo un personaje muy voluble independientemente de su carácter muy concentrado y muy decidido a la hora de aprovechar las coyunturas y de aprovechar las oportunidades también era un personaje que era muy voluble muy sentimental y este tipo de situaciones prácticamente nos revelan un Napoleón desconocido un Napoleón que no que la historia prácticamente no revela no cuenta absolutamente nada sobre él continúa Napoleón continúo continúo citando el libro de André Maguá necesito soledad y aislamiento la grandeza me aburre mis sentimientos están secos mi gloria se marchita a los 29 años lo he agotado todo es como dice André Maguá y yo estoy completamente de acuerdo con él no sé si han tenido la oportunidad de leer las cuitas del joven Werther un clásico de la época del romanticismo un joven que se enamora de una mujer casada Carlota y al final termina suicidándose porque Carlota no corresponde a su amor y aquí se juntan un poco las tragedias del pesimismo del pesimismo digamos completamente suicida de este personaje Werther que esta novela fue escrita por Gott y también se mezclan aquí los héroes de la la tragedia de los héroes de Ocean que forman un poco parte de lo que es la mitología la mitología germánica Napoleón aquí evidentemente usa el recurso literario para tratar de embellecer para darle forma a estos sentimientos encontrados a esta exaltación de sus sentimientos completamente pesimistas todo esto debido a la traición de una esposa infiel estamos ya en julio de 1799 Napoleón está prácticamente asqueado del sueño oriental ya pasó la batalla de Abukir la última victoria digamos de Napoleón en en Egipto la última la última gran demostración por así decirlo del ejército francés en en Abukir en la campaña de Egipto y lo que lo que lo que queda para Napoleón es simplemente el retorno a Francia en el retorno a Francia no le queda otra cosa no le queda más que hacer y ha hecho uno que otro gesto bueno como la famosa visita a los apestados de cólera en Jafa que esto lo que sirve es para acrecentar su leyenda la leyenda de su grandeza Napoleón sin embargo ha gobernado ha creado instituciones pero no en la medida suficiente para satisfacer su espíritu de grandeza y sus ambiciones como legislador y gobernante necesita un país a su medida y qué es lo que necesita Napoleón Napoleón necesita Francia no hay noticias prácticamente de Francia debido al bloqueo británico las cartas son prácticamente interceptadas todas por los ingleses y dejan pasar una que otra carta alguno que otro periódico escogido por ellos para que solamente malas noticias lleguen a sus oídos lleguen a sus ojos según estas noticias Italia prácticamente está retomada por los austríacos y estos austríacos avanzan de nuevo sobre el río y existe un peligro de invasión para Francia y la presencia de Napoleón pues se hace necesaria en París de hecho el directorio lo había llamado el directorio había reclamado su presencia pero debido al bloqueo no se enteró Napoleón de esto pero esta decisión de retorno a Francia es una decisión digamos intuitiva pero antes de hablar del retorno de Napoleón a Francia quería hablar de esto que ven acá esta es la piedra roseta la piedra roseta de la que ya hablé en la clase anterior fue el instrumento usado por Jean-François Champollion para descifrar el lenguaje de los jeroglifos egipcios esta piedra roseta escrita en griego antiguo escrita en egipcio sirvió para que este sabio Champollion que formaba parte del instituto de Francia que formaba parte de la expedición de sabios de naturalistas y de científicos llevados por Napoleón a Egipto este señor de acá Champollion esta aventura francesa sirvió para que se descifrara el lenguaje de la que quizás sea la civilización más antigua de la historia de la humanidad conjuntamente con la civilización asiria esto llevó a descifrar el lenguaje jeroglífico de los egipcios llevó a descifrar muchos secretos muchas historias y muchas leyendas que a posteriori permitieron conocer cómo fue el desarrollo del Egipto faraónico cuáles fueron los pasos que llevaron desde el desarrollo de esta civilización que nació prácticamente en el norte digamos casi que en el desierto del Sinaí y posteriormente fue avanzando por el delta del Nilo hacia abajo hasta llegar a tierras más fértiles y esta traducción que hace Champollion permite a Occidente paso a paso paulatinamente y a medida que se van descubriendo las tumbas de los grandes faraones y a medida que se van descubriendo las grandes inscripciones las inscripciones de los grandes templos como Karnak o Luzor y a medida que se van descubriendo los papiros que quedan los pocos de ellos que quedan se puede ir haciendo con el paso de los años una reconstrucción de una fascinante historia que prácticamente inicia en el 2500 antes de Cristo y que termina con la ocupación romana de Egipto recordemos que Egipto termina siendo provincia romana durante la dictadura de Cayo Julio César y aquí es donde radica mi manera de ver la mayor contribución desde el punto de vista científico hecha por la expedición francesa a Egipto gracias a este caballero que podemos apreciar aquí Jean-François Champollion un caballero al que yo en algún momento comparé con el varón Alexander von Humboldt un gran sabio y naturalista de origen alemán que también llevó a cabo descubrimientos científicos extraordinarios que permitieron un avance enorme en los descubrimientos de Alexander von Humboldt fueron sobre todo muy importantes en el campo de las ciencias naturales los de Champollion evidentemente fueron descubrimientos que ocurrieron en el campo lingüístico pero que sirvieron para que Occidente descubriera y se asomara a una historia milenaria que había sido prácticamente desconocida hasta ese momento volvamos a Napoleón Napoleón decide volver a Francia y se pregunta que si será conveniente abandonar al ejército si se volverá impopular entre los soldados esa duda esa duda lo mata esa duda lo prácticamente le quita el sueño se pregunta también si el general que vea a quien dejará al frente de estos contingentes tendrá la capacidad de conservar Egipto ante el asedio otomano y ante el asedio británico y él mismo se pregunta si será capaz de poder atravesar el Mediterráneo y llegar a salvo a algún puerto del sur de Francia sin ser interceptado por las naves inglesas pero al final de cuentas se dice que importa todo esto no es la primera vez que Napoleón toma un riesgo enorme no es la primera vez que Napoleón toma un riesgo muy fuerte y de nuevo Napoleón va en busca de su destino sin embargo contra todo pronóstico logra llegar a Francia pasando por Ajaxio pasando por su patria chica Córcega y es la última vez que ve Córcega en octubre de 1799 prácticamente es en Ajaxio donde obtiene las primeras noticias reales de la situación de la guerra en Europa y descubre que los generales franceses han vencido al general ruso Subaró en Italia y que prácticamente han alejado el peligro de Italia y estas victorias sobre la coalición de rusos holandeses e ingleses han alejado el peligro de invasión sobre Francia la situación no es tan peligrosa la situación no es tan comprometida en ese momento y se ve que todavía Napoleón tiene una buena estrella y desde Ajaxio desembarca en el sur de Francia en Foyus donde tiene un recibimiento muy caluroso tiene un recibimiento extraordinario por parte de la población allí se reúne José Bonaparte con él y le pone al corriente de la situación Francia prácticamente está cansada del directorio está cansada del gobierno republicano nadie cree en el régimen al cual acusan de ser corrupto al cual acusan de no poder mantener una situación de estabilidad al cual acusan de la crisis económica y del hambre que prácticamente impera en toda Francia y esta república esta joven república francesa nacida de ese parto doloroso que fue la revolución sufre y se está degenerando la república está muriendo prácticamente en una edad que no es ni siquiera la de un puber porque esta república tiene apenas 10 años recordemos que la revolución nace el 14 de julio de 1789 con el asalto a la fortaleza de la Bastilla una revolución que tiene apenas 10 años una joven república que es apenas adolescente prácticamente está en un punto de muerte debido a la inoperancia de los distintos gobiernos que se han sucedido como la joven república está muriendo se necesita gente que haga un esfuerzo por salvarla se necesitan personas que intenten cambiar la situación y aquí es donde entra en juego este caballero Emanuel Joseph Sieyes el famoso Abate Sieyes de nuevo te pido me corrija la pronunciación de mi francés Gabriela no perfecto Sieyes ok gracias gracias Gabriela Sieyes fue elegido en ese momento miembro del directorio había regresado de Berlín donde estaba cumpliendo una misión diplomática y prácticamente se ha convertido en la columna vertebral de lo que es el andamiaje del gobierno republicano Barras ya ha quedado de un lado y Sieyes que era un experto en temas constitucionales aparece en este acto en esta parte de la tragedia nacional como una especie de salvador de la patria o por lo menos así lo ven los intelectuales y él se da cuenta de que puede apoyarse únicamente en el ejército para cambiar las cosas y quién es el héroe nacional de Francia Napoleón a quién seguirá el ejército a Napoleón él dice me hace falta una espada como en algún momento lo había dicho Barras ante la la sublevación de los monárquicos en 1795 quién sostendrá esa espada se pregunta Sieyes y aquí estoy citando de nuevo a André Maguas José y Joubert que son grandes generales franceses simplemente no existen en ese momento murieron quedamos una parte únicamente que ya había sostenido a la revolución en varias situaciones que había sido el hombre de confianza de Barras y ahora lo será de Sieyes pero aquí las suertes se trocarán a favor de Napoleón y el plan urgido por el avance de Sieyes simplemente no sucederá Napoleón se encuentra en viaje hacia París mientras sucede esto mientras pasa por la mente de Sieyes todo este entramado todo este tinglado que lo lleva a la conspiración y que lo lleva a pensar en la posibilidad de armar un golpe de estado para derrocar al directorio y formar un nuevo gobierno en Francia también Napoleón piensa escucha a la gente mientras viaja hacia París sabe que Francia necesita un jefe fuerte sabe que Francia necesita una persona fuerte que la conduzca en medio del desorden hacia la estabilidad nadie quiere regresar a los tiempos de Robespierre o Danton nadie del bajo pueblo francés quiere el retorno de los Borbones y Sieyes deduce que es necesario un poder ejecutivo fuerte lo mismo piensa Napoleón la república está en guerra y parece conveniente que el jefe sea un militar aunque si él desconfía de buena parte pero no le queda de otra no tiene más opción que confiar en buena parte no hay un general en ese momento dentro de Francia que tenga la inteligencia la objetividad la capacidad de acción y la capacidad de decisión de Napoleón el gobierno sin embargo el gobierno no puede aprobar que haya abandonado al ejército de Egipto prácticamente sin orden alguna el directorio sin embargo no se atreve a censurar a Napoleón porque se encuentra en una situación difícil el país como ya dije estaba prácticamente en un punto de sublevación y Josefina mantiene aún buenas relaciones con Barras incluso se dice que en ese momento en esa ausencia de Napoleón en el tiempo que estuvo en Egipto se dice que Barras y Josefina volvieron a ser amantes y que entre los tantos personajes con los que Josefina traicionó de nuevo a Napoleón estaba Barras y sabemos perfectamente que Babás era un libertino incorregible cito alguna cosa que dije en las clases anteriores hay historiadores que acusan a Barras de ser prácticamente un depravado y hay quien lo ha tachado incluso de bisexual ojo esto no ha sido no ha sido comprobado completamente son conjeturas que se han hecho a partir de ciertos escritos y a partir de ciertas cartas que Barras escribió en su momento pero no hay una prueba fehaciente de que Barras haya tenido este tipo de tendencia en lo que sí sabemos perfectamente es que volvió con Josefina durante este periodo de Egipto y que Josefina sigue teniendo buenos contactos tanto en la parte digamos que apoya al directorio como en la parte que no lo apoya Josefina juega doble basa juega doble carta porque ella tampoco está segura de cuál será el destino de Napoleón Napoleón llega a París y prácticamente ha evitado comprometerse no ha dado ni un solo paso en falso prácticamente se encuentra en una situación como siempre de estar a la expectativa de estar de estar al mirando los acontecimientos para decidir qué hacer si ella es Fouché que formará parte importante del gobierno que se formará de allí en adelante y Taliaván famoso canciller el trío de sacerdotes como los llaman el pueblo francés creen absolutamente necesario que se lleve a cabo un golpe de estado que se lleve a cabo una toma del poder para cambiar el curso de la situación pero todos necesitan a Bonaparte Bonaparte vuelve a ser el héroe disponible el héroe indispensable el hombre a quien todos fijan su mirada para obrar y para obtener el éxito pero esta vez Bonaparte ya no será una pieza más dentro del tablero sino que Bonaparte maniobrará para ser él el personaje más importante de todo lo que está por venir para llevar a cabo como dije este golpe de estado necesitan un general fuerte que es Bonaparte a quien sin embargo por una razón de estado tendrían que haber fusilado imagínense por haber abandonado a las tropas francesas en Egipto pero la razón de estado no es en ese momento una situación de la que puede echar mano el directorio porque simplemente la popularidad de Napoleón es inmensa independientemente del fracaso de la campaña de Siria ojo el fracaso de la campaña de Siria más no el fracaso de la campaña de Egipto esta es una opinión y una apreciación muy personal Napoleón desde sus primeras conversaciones con su hermano José tenía la impresión de que todo iba a ser muy fácil pero no sería tan fácil tres de los cinco miembros del directorio Mulán Pagas y Gohiap no dieron su consentimiento y solamente Cies y otro otro personaje muy particular Roger Ducos saben de este proyecto y lo aprueban los jacobinos pues del consejo se opondrán violentamente y el ejército tampoco es una base o una carta segura a la cual apostar el ejército sigue siendo republicano y revolucionario y podría negarse a participar en un golpe de fuerza que entronizara a un hombre fuerte en el poder y a buena parte tampoco pues le gustaría tomar el poder a punta de cañonazos a punta de bayonetas porque simplemente ha evolucionado ha probado las pieles del poder ha gobernado ha legislado ha sido estadista ha firmado tratados ya no es el general que fusila a los monárquicos en las escalinatas de San Wach es un hombre mucho más alto en lo que se refiere a las labores de estado y simplemente no puede comprometerse a cometer un error que acabe con su carrera no puede comprometerse a cometer un error que lo deje en la estacada y que prácticamente comprometa su futuro y comprometa todos los planes que tiene de apoderarse de Francia y de modernizar a Francia porque esto no lo vamos a negar Napoleón lo tiene en mente en este momento el asunto si puede resolverse legalmente pues es mucho mejor lo que pasa es que el abate ciegués busca un general busca el apoyo militar y el soldado busca la virtud por lo menos en apariencia hay una cosa que es muy importante que prácticamente sellará el rumbo de este golpe de estado Lucien Bonaparte es presidente del consejo de los 500 que es como la asamblea en la que se apoya el directorio y puede prestar ayuda y ciegués tiene amigos poderosos en el senado también es verdad que Bagas comprometido de mil maneras ya no es un tipo peligroso como lo fue en un momento y que Gojiab perdidamente enamorado de Josefina con la cual en ese momento tiene relaciones también esta señora era incorregible y me perdonan si hay alguien aquí que sea admirador de Josefina de Behamma yo particularmente no lo soy Gojiab vive en un mundo de ilusión enamorado perdidamente de Josefina prácticamente no presta atención a la situación lo que aquí es necesario es actuar con velocidad y quién mejor que Napoleón para actuar con velocidad si ella intenta hacer la operación legalmente de la manera que lo deseaba Bonaparte no tenía rival por así decirlo en el arte de respetar la ley violándola algo que en América Latina me salgo un poco de la de la temática del curso algo que en América Latina sucede frecuentemente los gobiernos de América Latina desde la Tierra de Fuego hasta el Río Grande son expertos en violar las constituciones de sus respectivos países en nombre de las leyes y Cieguez era un experto en este arte y aquí señores llegamos a lo que fue nada más y nada menos que el famoso golpe de estado del décimo octavo de Brumario recordemos que esto es uno de los meses establecidos por el calendario revolucionario que en el calendario gregoriano corresponde al nueve de noviembre de mil setecientos noventa y nueve el décimo octavo de Brumario el Senado sería convocado muy temprano en la mañana pero no convocaron a la oposición los senadores informados de que estaban informados de que había una peligrosa conspiración que amenazaba a las cámaras y deciden trasladar al Consejo de los 500 a Saint-Claude donde estarían protegidos nada más y nada menos por las fuerzas armadas al mando de este caballero que vemos acá que es Napoleón Bonaparte que formaba parte del complot allí se propondrá una nueva constitución que los consejeros incomunicados con París y rodeados de soldados pues tendrán la obligación de aprobar un capítulo señores que también se ha repetido muchas veces en la historia de América Latina las constituciones forjadas a través de las revueltas militares y esto no es otra cosa que una revuelta militar comandada por Napoleón necesaria justificable lo dejo al criterio de cada uno de ustedes pero esto es lo que sucede de esta reforma de esta nueva constitución emerge un gobierno un virato de tres cónsules Bonaparte Cielas y Ducos que son los que los que tomarán el poder serán los nuevos gobernantes de Francia que establecerán un sistema de gobierno basado en el consulado en un triunvirato con tres cónsules y aquí viene una cosa muy importante que Napoleón lleva a cabo la primera fase de la operación se desarrolla según el plan de Bonaparte aunque pronunció en el senado un discurso prácticamente sin ningún efecto Lucien había levantado la sesión después de la lectura del decreto y los debates y dijo tendrán lugar mañana en San Claude naturalmente los representantes se inquietan adivinan la continuación y el peligro que se encerraba y el peligro que los rodeaba rodeados de bayonetas Cielas quiere detener a los hostiles y Bonaparte se niega sin embargo pensaba que si la operación aparece como un golpe de fuerza podría surgir un general más adelante que repitiese esta operación así piensa Napoleón que podría surgir un hombre conmando de tropas que pudiese hacer que esta situación se repitiese y simplemente al día siguiente el gobierno no le quedaría otra cosa que regresar a la época de Danton a la época de Robespierre a la época del gran terror y echar mano del famoso instrumento llamado guillotina sin embargo al día siguiente el décimo noveno de Brumario o 10 de noviembre de 1799 fue necesario emplear la fuerza en St. Claude porque el ambiente estaba completamente enrarecido del consejo de los 500 los jacobinos como era de esperarse protestaron violentamente desde el principio de la sesión la gente de Sillés perdió terreno y Bonaparte que había pasado la mayor parte de los días precedentes con sus colegas del instituto le había gustado que pues esto hubiese sido un triunfo fácil pero no le queda otra que prácticamente tomar el poder por la fuerza los senadores recibieron bien esta situación pero la torpeza de su oratoria consterna a sus partidarios en los 500 el clamor subió de tono desde que apareció y la izquierda los jacobinos los revolucionarios digamos a ultranza gritaban fuera la ley y Bonaparte nunca perdió el valor que había demostrado en los campos de batalla si bien lo realizan los tumultos no fue capaz de hacer frente a esta asamblea atropellado e insultado sufrió una especie de paralización y fueron los granaderos a sus órdenes los que prácticamente tuvieron que sacarlo a fuerza de la sala y cuando recobró el sentido le subió a su caballo y dijo a los soldados que habían querido asesinarlo estos granaderos estos hombres de Napoleón vacilantes completamente entre el respeto a los diputados de uniforme y el debido a su general no sabían si su obligación era obedecer a su general o detenerle aquí entra de nuevo en juego Lucien Bonaparte quien salva la situación como presidente del consejo de los 500 él tenía derecho a requerir el apoyo del ejército cuando lo considerase necesario e hizo uso de este derecho a un redoble de tambor cito al biógrafo los granaderos conducidos por el inefable mano derecha de Napoleón Joaquín Murat evacúa en la sala se produce el golpe de estado y ya señores Napoleón a partir de este momento independientemente de la acción y de la de la de la de la actuación tan digamos pobre que había tenido teniendo esta especie de síncope y prácticamente perdiendo el sentido era prácticamente el dueño de Francia Francia tenía oficialmente un gobierno de tres cónsules en este momento Bonaparte Cieguez y Ducos el público solamente le tomó o hizo caso a un nombre al de Bonaparte y aquí debo decir que la legalidad del nuevo gobierno no fue básicamente discutida hay una hay una máxima histórica una máxima que sostienen algunos historiadores de que este golpe de estado no fue algo que llevó a que Francia fuese violada sino que la república francesa prácticamente se había entregado ella misma hastiada de diez años de inestabilidad de saqueos de guerra de hambre a este nuevo gobierno y simplemente Francia se entrega las manos de Napoleón bueno señores hasta aquí mi disertación de hoy quisiera escuchar sus comentarios respecto a todo lo que se dijo acá pueden abrir los micrófonos Mayita Gabriela Rafael los escucho Gabriela aquí estoy ok escucho tus comentarios tus preguntas tus dudas tus angustias cualquier cosa que tenga Javier decir después vamos con Mayita y por último con Rafael le vamos a dar preeminencia a las señoras ok te escucho Gabriela tengo una duda con respecto al papel de Lucian cómo estaba dividido el parlamento en ese momento o sea no entiendo lo del consejo de los 500 consejo de los 500 era como una cámara de diputados y había un senado también pero el consejo de los 500 era prácticamente el que legislaba en esos tiempos prácticamente el senado no tenía el poder que tenía el consejo de los 500 y por eso como presidente del consejo de los 500 pudo apoyar de una manera tan efectiva este golpe de estado todo este entarimado todo este tinglado armado en un principio por Cielles y aprovechado al máximo por Napoleón ok y entiendo que el golpe de estado realmente se lleva a cabo en dos días o sea ellos trasladan el senado a Sanclú y luego es al día siguiente cuando entra Murat con los caballos y todo eso cuando entra Murat con el ejército y prácticamente solventa la situación simplemente con los militares porque como lo establecía la constitución el presidente del consejo de los 500 tenía el derecho o se abrogaba el derecho de llamar al ejército en caso de no sublevación o en caso de que considerase que la cámara se encontraba en peligro y simplemente eso es lo que hace Lucía en buena parte él lo que hace es salvar la situación recordemos que Napoleón se vio afectado por el tumulto afectado por la situación prácticamente pierde el sentido y Lucía lo que hace es simplemente salvar a su hermano y salvar el golpe de mano que quería llevar a cabo Cielles que bien sabemos perfectamente que Lucía en buena parte compartía y sabía las intenciones de buena parte de hacerse con el poder utilizando los planes que originalmente había urdido Cielles y a todas estas a todas estas o sea Cleber se queda en Egipto con el con el ejército y cuando regresa ese ejército de Egipto Cleber capitula en Egipto ante los ante los británicos un año después recuerda recuerda que la situación con Napoleón Napoleón una vez cónsul tendrá nuevamente que volver a Italia en 1800 tendrá que volver a llevar a cabo una campaña de Italia y volverá a derrotar a los austríacos en Milán cerca de Milán en una famosa batalla de la que hablaremos en la próxima clase que es la batalla de Marengo hay una hay una historia muy famosa respecto a esto de que supuestamente hay un cuadro en el que Napoleón cruza se representa Napoleón cruzando los Alpes a lomos de un caballo cuando la historia ha registrado perfectamente que cruza los Alpes a lomos de una mula pero evidentemente la propaganda necesitaba que necesitaba Napoleón necesitaba absolutamente que se le representara en un plan de grandeza que por cierto no es esta foto no es esta foto de este cuadro que yo estoy usando como fondo es la foto de un caballo completamente encabritado en el cual Napoleón galopa y no recuerdo el nombre el nombre el nombre del artista que pinta este cuadro pero se le representa como una escena del cruce de los Alpes en 1800 para llevar a cabo su segunda campaña de Italia Jacques-Luc Jacques-Louis David exactamente exactamente de verdad que envidia tu francés Gabriel algún día quisiera hablarlo así no el único comentario que iba a hacer era con André Marraud se acuerda que se lo puse en el email es Marraud no Marroa gracias por el comentario pero como yo te lo dije a ti mi francés es completamente inexistente no pero eso es fácil si se acuerda de como se lo escribía así como en español igual que que Boarnet Boarnet ajá es verdad Boarnet exacto gracias profesor gracias no no listo Mayita si es Mujá que se casó con la hermana de Bonaparte verdad con la más chica con Carolina creo bueno se llamaba Anunciata su nombre su nombre corso era Anunciata y ella lo cambió a Carolina para parecer más francés y de hecho Lucien no era Lucien era Luchano Bonaparte Luchano Bonaparte y el mismo Napoleón era Napoleone Bonaparte porque recordemos que Napoleón descendía de italianos por ambos lados Leticia Ramolino provenía de una familia genovesa y Carlos Bonaparte provenía de una familia toscana o sea que los orígenes de Napoleón son completamente italianos y quisiera también nada más como dato el dialecto que se habla en Córcega es el corso mucha gente piensa que es el italiano y no se parece al italiano pero en realidad es corso porque es más bien como un dialecto genovés exactamente porque perteneció al reinado de Génova hasta un año antes de que naciera Napoleón Bonaparte recordemos que en la primera clase lo dijo recordemos que Córcega fue atacada por 30.000 soldados franceses y tanto Lucien como Leticia formaron parte de la defensa de la isla de Córcega y efectivamente los corso estaban muchísimo más identificados con la italianidad que con la parte francesa y sí el corso se parece mucho a los tantos dialectos que se hablan en el norte de Italia porque tienen simplemente raíces raíces similares el corso se parece mucho de hecho al toscano y se parece tiene puntos de contacto también con el genovés te lo digo porque yo soy profesor de italiano soy profesor de filología italiana y por eso pues pues sé de lo que de lo que se trata pero sí 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 yo sé yo estoy estudiando corso ahorita este y también sé italiano y si de repente mi profesor me dice no es italiano es corso perdón se me cruzan ahí los cables pero este es muy interesante es corso bueno en Italia existen 3.000 municipios y cada municipio tiene su dialecto el corso por cierto se parece mucho al sardo el sardo que se habla en la isla de Cerdeña por cierto está al sur de Córcega que es una isla muy bella muy parecida a Córcega por cierto ¿alguna otra cosa que agregar Mayita? no todo muy interesante profesor gracias muchísimas gracias vamos a darle ahora la oportunidad de hablar a tu paisano de la península de Yucatán Rafael bueno primero que nada a ver si se logra ver quería a verte primero la cámara no sé si se observa la caja sí sí perfectamente es esta la pintura que mencioné el nombre de Jacques-Ruidavid la compré hace como un mes y dije la voy a mostrar ahorita que salió a relucir todavía no la he armado es más te voy a complacer te voy a complacer Rafael la voy a colocar como fondo en la próxima clase bueno maestro y de comentarios bueno primero que nada pues aquí en estas en esta parte de la vida de Napoleón vemos mucho que aprender de él primero que nada ahora nosotros lo vemos pero ya conociendo toda la historia pero en ese momento Napoleón probablemente pensaba sobre todo durante sus derrotas más grandes en su campaña de Medio Oriente que él quizás no iba a lograr terminando culminando las metas a las que le aspiraba pero a pesar de todas esas derrotas él nunca se rindió y él siempre se mantuvo fiel a sus intenciones y buscando en cada oportunidad la manera de sobresalir y eso debería ser algo que como personas todos nosotros sigamos eso ya es una opinión personal y también en esta campaña de Medio Oriente me parece que es donde él empieza a implementar su poder propagandístico porque él creo que le mandaba a Francia en las misivas o a las pocas que lograban llegar historias de grandeza respecto a lo que estaba Rafael ya lo había hecho en la campaña de Italia ya él había pagado periodistas para que escribieran artículos engrandeciendo sus acciones y aquí la potencia sí la leyenda de sus victorias totales en Arcole y en Lodi que no son tales fueron victorias importantes y victorias brillantes pero no fueron tan grandes como la prensa y como la propaganda del tiempo lo dibujó ya habían sido magnificadas por ese poder propagandístico porque Napoleón ya estaba enrumbado hacia lo que él quería llegar o sea su objetivo final era simplemente tomar Francia y era la manera de lograrlo pero es aquí en Egipto sobre todo en el desastre de San Juan de Acle y en el desastre de la batalla de la batalla naval de Abukir conocida también como la batalla del Nilo la batalla del Nilo de hecho el resultado no se conoce en Francia sino mucho tiempo después igual que se conoció mucho tiempo después en Inglaterra pero la toma de San Juan de Acre prácticamente pasó desapercibida en Francia y la retirada prácticamente ignominiosa a través del desierto del Sinaí hasta Egipto pasa también por debajo porque ¿qué es lo que se magnifica? la victoria de la batalla de las pirámides y la victoria de la batalla terrestre de Abukir cuando las tropas de Napoleón recuperan esta plaza y es aquí donde la propaganda donde el tinglado y el tramado propagandístico de Napoleón actúan con mayor eficacia y evidentemente enaltecen la figura de este general que ya había aprobado las mieles del triunfo del poder que ya había legislado y que había actuado como hombre de estado y aquí Napoleón es otra persona después de Egipto Napoleón es definitivamente ya no es Bonaparte aquí es Napoleón no sé si ves la diferencia no sé si entiendes lo que te trato de explicar Rafael sí y de hecho ahí creo que deberían aprender todos los gobernantes del mundo a también saber las cosas buenas que hacen sus gobiernos sobre todo aquí en Latinoamérica que a veces pasa desapercibido cómo poder comunicárselas a sus gobernados porque por ejemplo poniendo un comentario muy local el presidente anterior de aquí de México fue Peña Nieto pues más allá de sus corruptelas y lo demás él sí hizo administrativamente bastantes reformas que a la larga hubieran ayudado al país pero él no supo comunicarle al país cómo esas reformas iban a ayudar a la nación entonces los gobernados que la mayoría pues son apáticos y no se interesan a lo mejor por averiguar lo que es la administración pública de su propio país pues no sabían y luego el nuevo gobierno llega destruye todo y a veces los detalles que sí salieron bien del gobierno anterior creen que el gobierno actual los hizo porque Peña Nieto no supo comunicar las cosas buenas que sí había hecho ni las ideas buenas que tenía ¿no? Entonces pues eso pulula por toda Latinoamérica y si hubiese leído la vida de Napoleón creo que hubiese logrado un poco de mejor en su comunicación con sus gobernados ¿no? Yo siempre me he preguntado y aquí me voy a arriesgar a hacer un comentario político sobre la situación de México bueno quizás no sé a quién para hacerlo porque la situación política de Venezuela es muy particular ¿no? Es algo sui generis en la historia de América Latina pero yo creo que ni Peña Nieto ni el señor Andrés Manuel López Obrador están en capacidad porque López Obrador trata de comunicar como éxito grandes fracasos pero lo que pasa es que su gobierno es todo un fracaso como ha sido la mayor parte de los gobiernos que han pululado a lo largo de la historia de América Latina tratan de vender sus errores como grandes éxitos y simplemente no tienen ningún tipo de éxito cosa que sí te reconozco que de alguna manera Peña Nieto hizo o sea sí tuvo éxitos en ciertas reformas administrativas pero hay gobiernos de América Latina que miran lo que han cometido es error tras error sí y eso personalmente a mí es lo que más me molesta porque gobiernos que no hacen nada bien sí tienen éxito publicitándose y gobiernos que sí hacen cosas buenas no sé si por apatía porque a lo mejor no es su fuerte su autopublicidad pero no lo comunican por ejemplo por ahí del 94 me parece que nosotros firmamos nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos digamos que fue la gran apertura económica de México hacia el mundo y esa apertura económica aquí en México el 80% de los mexicanos no saben lo que significó esa apertura o sea no saben la transformación que fue de estar en una economía cerrada casi feudal a ser un país con tratados con apertura con puertos y no no lo saben odian a Salinas de Gortari que es el presidente que hizo esa gran acción que porque era de la mafia que porque era de no sé qué pero lo que hizo de verdad grande eso no se lo reconocen sí lo que pasa no sé Mayita y Rafael corríjame si estoy equivocado lo que pasa es que se vincula la administración de Salinas de Gortari a este caballero Miguel Ángel Félix Gallardo eso es lo que yo tengo entendido por eso ha resultado quizás tan impopular la administración de Salinas de Gortari con el paso del tiempo díganme si estoy equivocado sí en parte porque la oposición también la oposición de izquierda ha sabido mellar la imagen de sus gobiernos de hecho de hecho la historia la historia que se conoce en América Latina es que el verdadero en teoría vencedor de aquellas famosas elecciones que llevaron a Salinas de Gortari al poder fue Cuauhtémoc Cárdenas y que por un por unos manejos que se hicieron con dinero proveniente del cartel de Guadalajara creo se compraron votos y se hicieron una serie de manejos dolosos que dieron la victoria en teoría a Salinas de Gortari ojo simplemente estoy repitiendo lo que repiten mis colegas historiadores porque no he leído no he profundizado leyendo investigaciones a fondo pero creo que es más o menos esa la historia que gira en torno a Salinas de Gortari por lo cual ha sido tan impopular a lo largo de los años y volviendo al tema de Napoleón que vamos a ver en la próxima clase Napoleón cónsul Napoleón dueño del poder su gobierno como cónsul y su pasaje a ser emperador de Francia en aquella famosa coronación en Notre Dame en la cual él se coloca la corona en su cabeza con sus propias manos esto es un tema muy interesante y me gustaría señores que la clase que les envié grabada del profesor César Pérez Guevara que habla acerca de las reformas jurídicas y constitucionales hechas a cabo llevadas a cabo por Napoleón durante su gobierno este periodo de 1799 a 1804 y las posteriores reformas sería muy importante que la viesen para tener una idea más clara de cuál fue la obra de Napoleón a partir de su toma del poder ¿por qué? porque Napoleón sienta las bases de la Francia moderna la gran estructura jurídica la gran estructura social y la gran estructura económica de la Francia moderna de la Francia actual la sienta Napoleón y de alguna manera crece y se solidifica durante el gobierno de otro Bonaparte que fue Luis Napoleón III el hombre que presidió y que dirigió los destinos de Francia durante lo que fue el segundo imperio francés que por cierto tiene tristes connotaciones para México por la famosa invasión francesa y la famosa entronización en el poder de Maximiliano de Austria uno de los errores más grandes jamás cometidos por la política exterior francesa a mi manera de ver les recomiendo que vean la clase del profesor Pérez Guevara esa clase está en el link está en el grupo les puedo pasar por correo también el link es una clase muy interesante lo digo básicamente porque el profesor Pérez Guevara aparte de ser historiador es también abogado y es experto en historia del derecho y ustedes podrán apreciar aquí de una manera quizás más objetiva la importancia de las reformas napoleónicas desde el punto de vista jurídico porque estas reformas son la base de la jurisprudencia que actualmente existe en todos los países occidentales que basan su sistema legal o su ordenamiento jurídico en la ley escrita y en los códigos ¿ok? ¿algún otro comentario? ¿algún otra cosa que agregar? Gabriela ¿todo muy bien? No, no, no nada por ahora Dime Rafael Yo solo quería hacer una pregunta de esto de último que vimos de Napoleón del golpe de estado sobre Lucien porque me parece que eso no sé si lo vi en el video del documental que él hace un movimiento en el que saca la espada y se la pone a Napoleón como intentando asesinarlo y dice si este si mi hermano fuera corrupto yo mismo lo atravesaría algo así Sí Sí, pero eso no fue otra cosa que un gesto teatral para darle precisamente mayor digamos drama a la situación que se vivió en esos dos días 9 y 10 de noviembre de 1799 Pero sí ocurrió ¿no? Sí ocurrió sí, claro que ocurrió así como ocurrió el famoso incidente de la vajilla durante el tratado de Campoforma entre otras cosas esos son hechos muy ciertos que lo que hacen es reflejar la teatralidad de los Bonaparte Diría un historiador argentino muy amigo mío personalidades barrocas personalidades completamente teatral en todos los aspectos Bueno señores si no tenemos nada más que agregar hemos llegado al final de la clase de hoy los espero el próximo lunes y hablaremos de Napoleón Primer Consul Napoleón Emperador Gracias por haber asistido Muy buenas noches y los veo en la próxima oportunidad Gracias hasta luego Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video